Hoy sabíamos que iba a haber una larga recorrida por el departamento, lo cual nos satisface, nos llena de satisfacción, porque es ese interior profundo, ese interior que muchas veces poco llegan las autoridades nacionales, y entonces doblemente agradecido. Doblemente agradecido porque creo que es inédito que un presidente de hace menos de un año haya estado tres, cuatro veces en Tacuarembó y en San Gregorio de Polanco y en Carahuatá y en Ancina, y recorriendo las distintas policlínicas del departamento. Doblemente agradecido porque acabamos de él va a contar mejor o ellos van a contar mejor algunos acuerdos que indudablemente hacen a la calidad de vida de la gente y a las necesidades que las autoridades nacionales de hace vieron de lo que podemos mejorar en lo que tiene que ver a la salud. Creo que todo lo que se puede invertir en salud es poco, lo primero es la salud, y entonces en ese esfuerzo habremos de estar permanentemente. Agradecer a las autoridades locales también, a las autoridades departamentales de hace. Hoy está Jacqueline, la doctora Jacqueline Gómez, que está con la RAP, y bueno, y al doctor Ciro Ferreira, y al doctor Juan Mota por el Ministerio de Salud Pública, pero que siempre estamos coordinando acciones, siempre estamos entre todos tratando de generar lo mejor para nuestra ciudadanía, y entonces eso creo que hay que agradecer. Lo otro, agradecerle a Leonardo Cipriani, al presidente, porque cada vez que lo llamo y cada vez que requiero algo de información o de acción, siempre me atiende y siempre me responde. Entonces esas cosas también son buenas, agradecer y reconocer la presencia, el siempre estar, el preocuparse por las cosas del interior, del norte del país, que siempre demandamos y siempre somos a veces muy críticos de la gente de Montevideo, que mira solo hacia Montevideo, mira solo hacia el sur y mira poco hacia el norte. Entonces las cosas buenas hay que agradecer, porque hay que ser agradecido en la vida, y reconocer, porque creo que es de buena gente también, reconocer esas acciones. Y en Leonardo, por supuesto, los demás directores, porque en definitiva es un grupo de gente de bien y de trabajo y de esfuerzo, que han llevado adelante y creo que todos sentimos orgullo de las acciones que viene llevando adelante hace permanentemente, y cómo se han venido mejorando las cosas, y en eso reconocer y agradecer a todos. Así que simplemente eso, Leonardo y seguramente los demás directores habrán también de explicarles un poco mejor cómo fue su recorrida de hoy, y así que bueno, nuevamente muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente en Tacuarembó. En lo personal, en las venidas a Tacuarembó uno ya perdió la cuenta de las veces que vinimos a recorrerlo, pero ya lo hemos hecho a nivel de su hospital, que fue un hospital que con todo el equipo de dirección, encabezado por Ciro Ferreira, lo potenciamos, ya era un hospital potente, pero lo potenciamos y fue una de las bases fuertes que nos permitió que la región norte de ACE, específica y especialmente Rivera, no llegara a tener un colapso en la situación que tuvimos con las internaciones del COVID. Fue un hospital que de tener 8 camas de CTI, de terapia intensiva, realizamos obra de nuevo y pasó a tener 21, y todavía teníamos un backup que puede llegar a existir de llevarlo hasta las 30 camas si se necesitara. A la vez, como todos ustedes saben, es un hospital que se destaca por el desarrollo en lo que es la neurocirugía, en lo que es la angiografía, en lo que es la radioterapia. Ahora a nivel de ACE estamos trabajando para instalar el nuevo equipo de radioterapia, que es un equipo nuevo de última tecnología que lleva todo un proceso por lo que implica, que ya estamos trabajando con el doctor Ciro Ferreira. También en lo referente al COVID, cabe destacar que no fue solo Tacuarembó, también tuvimos que hacer aumentos importantes en el hospital de Rivera, en el cual aumentamos prácticamente en un 50% más toda la capacidad del hospital y triplicamos las capacidades de traslados especializados para los pacientes que así lo iban a requerir. Otro punto muy importante de ACE fue poner nuestros hospitales en conexión. Nuestros hospitales no se comunicaban unos con otros. Un paciente de Rivera que necesitaba realizarse una resonancia magnética, se trasladaba hacia el departamento de Canelones, a un medio privado, a hacerse la misma. Un paciente de Rivera que había que internar en un CTI, se trasladaba hacia el hospital Maciel para poderse internar, cuando tenemos toda la tecnología y del mismo nivel y la misma calidad, acá, a 100 kilómetros. Bueno, pusimos todos nuestros hospitales en contacto a interrelacionar, porque consideramos que ACE es una sola, es única a nivel nacional y está para el servicio de todos nuestros pacientes y del Sistema Nacional Integrado de Salud. En lo que se refiere, bueno, hoy estuvimos en el hospital, estuvimos con el equipo de dirección, estuvimos con el personal del CTI y con el personal de medicina, al cual le agradecimos, porque es un personal que siempre estuvo firme y es un personal que no se agotó y que peleó, y que peleó y que la sigue peleando y que permite este éxito. Nosotros en ACE apostamos muchísimo al primer nivel de atención, el primer nivel de atención que es el primer contacto que un paciente tiene con el sistema y un primer nivel de atención que cuando es robusto soluciona más del 80% de todas las patologías. Encontramos centros muy potentes, centros muy bien, y a la vez otros centros en los cuales tenemos que trabajar. En las venidas anteriores, que a San Gregorio Polanco, si no me equivoco, fueron ya tres o cuatro veces que estuvimos, en la primera vez nos encontramos con un centro en el cual no tenía, por ejemplo, cámaras sépticas, los pozos negros, para que se entiendan, y en ese momento me acuerdo que nos pusimos en contacto con el directorio de la OCE, con el doctor Raúl Montero, que inclusive nos fue a visitar, y eso fue un viernes y el día lunes ya la OCE había comenzado a trabajar en la realización de los dos pozos negros para poder solucionar ese problema, y en el medio nos precisábamos una máquina, una retroexcavadora, que la Intendencia de Tacuarembó la llevó en una forma inmediata, y pudimos realizar nada más ni nada menos que las cámaras sépticas, los pozos negros, el hospital, que no los tenían. En ese momento nos encontramos con un hospital en el cual tenía un gran problema a nivel de los techos, que se llovía, hay que poner, hablando claro y pronto, teníamos que poner baldes para aguantar las goteras. Fue ahí, nos inspiró esa visita, y fue que entramos en contacto con Presidencia de la República, con AUSI, con Mariano Berro, el cual nos puso ellos en contacto con el gobierno de Japón, mediante su embajada, y mediante estos proyectos, fue que nos ayudan a financiar, después entre otras también policlínicas, entre cuatro más, unas en Castillos, otras en Sarandí, el Chi, y otras en La Constancia, en Salto, que también las habíamos visitado en esos días previos, y teníamos que hacer intervenciones rápidas, ellos nos hicieron una donación de 670 mil dólares, que obviamente no se los tenemos que devolver, en el cual A se pone el resto, y vamos a trabajar para poder mejorar en todos estos edificios, ¿por qué? Porque la gente de San Gregorio de Polanco se lo merece, y porque tenemos que solucionárselo. También se va a instalar en el mismo lugar un equipo de radiología digital, que va a permitir que las placas, que las radiografías se manden desde ese hospital hacia el hospital de Tacuarembó, para poderse leer. También aumentamos en lo que fue San Gregorio de Polanco, una ambulancia especializada que colocamos en el lugar, porque todos sabemos la distancia que tiene con el centro. Es uno de los centros asistenciales más alejados a nivel del país, que está a 140, 150 kilómetros del hospital de referencia. Y bueno, en el día de hoy concurrimos también a Pueblo Alcina, estuvimos reunidos con el médico, estuvimos reunidos con todo el personal, estuvimos viendo necesidades, que, ejemplo, le faltan, que fueron pocas, le faltan a nivel un monitor, que ya está pedido, y unas intervenciones mínimas. Después fuimos hasta Caraguatá, en el cual también nos reunimos con el personal de salud, con los médicos, con el personal de enfermería, y después con todos los vecinos, en el predio municipal, y ellos nos fueron marcando sus necesidades. Allí en Caraguatá tenemos que hacer una intervención, tienen una policlínica que ya no se adecua para la función, tenemos que levantarle los techos, se los vamos a cambiar, hay que hacer rampas de acceso que no los tiene, y tenemos que mejorar los lugares como son las salas de espera, y mejorar sobre todo también la farmacia. En un proyecto que ya vamos a comenzar a trabajarlo, para poderlo resolver en breve. Y dos lugares que sí, en realidad, nos emocionaron por el compromiso de los vecinos. Fuimos a la policlínica Los Molles, que la policlínica Los Molles se levantó con ayuda de la intendencia, con ayuda de la intendencia, que empezó a trabajar en un salón comunal, ustedes los de la zona lo conocerán mejor, que funciona atrás, y tienen su policlínica adelante, con médicos de familia, con odontólogos, pero es un local muy precario, en el cual vamos a trabajar, y sobre todo tenemos que trabajar, porque estábamos recorriendo y estábamos con los vecinos, una de ellas, de uno de sus vecinos, me acuerdo de la señora Libertad, muy comprometida con el trabajo de la policlínica, en el cual tienen un sentido de pertenencia muy grande, y en lo cual amerita que entrehace y la intendencia, que ahora lo vamos a explicar cómo, de poder buscarle una rápida solución a todos los vecinos y agrandarle la policlínica como merece, porque hoy en día tienen un solo consultorio, en el cual se atiende odontología con un equipo viejo, y se atiende también el médico de familia. El otro lugar que recorrimos fue Policlínica La Matutina, en el barrio La Matutina, en el cual también tiene un consultorio odontológico y un consultorio para medicina general, y que ocurre con los demás médicos, hoy en día nosotros se amplió, la doctora Jacqueline Zorrilla amplió mucho los servicios, va cardiólogo, va ginecólogo, va médico de familia, va médico de medicina general, siempre hay médico, tenemos enfermería, una licenciada de enfermería, tenemos que ayudarlos para construirla. Y nos emocionó los vecinos de allí, que en forma de ellos, de colaborar, empezaron ellos mismos a trabajar para ampliar, para poder ampliar la policlínica, para poder ampliar la sala de espera, que no lo tienen, porque la sala de espera actúa también de enfermería, para poder ampliar la sala de espera y para poder realizar otro consultorio. Y nos mostraron el trabajo que vienen realizando y se nota que era de gente no profesional. Hay que destacar la presencia de un edil que estaba con nosotros ahí acompañándonos y que es uno de los que revoca paredes, Ariel Ritzel. Preciosa persona cuando uno habla con él. Y bueno, estas cosas a nosotros nos dejan el compromiso, nosotros somos el Estado. Y el Estado tiene la salud, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Y está escrito así en la Constitución de la República. Y el Estado tiene la obligación de brindarla. Y nosotros que estamos en el gobierno y manejamos los fondos públicos, que son la plata de la gente, tenemos la obligación de gastar esa plata y gastarla bien, no solo pidiendo presupuestos, es que se arreglan los problemas. Cuando una persona solo pide, pide, porque hago un proyecto y tengo que pedir plata y plata y plata, eso es un mal gestor. Y en ACE, como me imagino que en una intendencia es igual, no nos podemos dar el lujo, los uruguayos, de tener malos gestores, porque eso es lo único que logra es que la gente pague más impuestos. Y la gente somos nosotros, todo lo que estamos acá, y es el pueblo, es la gente que está afuera, que le sube la canasta familiar, sube el precio del combustible, le sube todo. ¿Por qué? Porque solo sabemos pedir plata y no gestionamos. Nosotros con los recursos que tenemos, que les aseguro que son muchísimos, podemos gestionar. Y podemos gestionar bien. Y podemos gestionar apoyándonos en el Estado, Estado con Estado. Eso es un pedido del Presidente de la República, de Luis Lacalle, el Secretario de Presidencia, Laura Delgado, también siempre lo pide. Y nosotros hoy, yo ya les conté cómo trabajamos con la OCE, con el Intendente, además lo bueno de esto, que son reuniones 5 minutos, cuando las tenemos. No son reuniones que llevan planificación, días enteros, pérdidas de tiempo. Son reuniones en 5 minutos. ¿Qué podemos poner las dos instituciones? Wilson nos va a poner, con la Intendencia, todos los materiales. Y nosotros vamos a poner la mano de obra. Y también le decimos, para poner la mano de obra, siempre está a disposición el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea que es el Estado complementando con el propio Estado para sacar estos problemas de la gente. Otro punto importante, y que vimos el funcionamiento, la directora de la RAP, viene cambiando todos los sillones odontológicos, los vimos en correcto funcionamiento. También en la Policlínica Carahuatá se había hecho una obra pequeña para mejorar lo que fue la atención de emergencia, que viene funcionando bien. Y el otro punto que es muy sensible es el recambio de las ambulancias. Nosotros nos encontramos en ACE que anteriormente, los directorios anteriores no realizaron el plan recambio. Plan recambio que es gratis, que cuando una ambulancia llega a los 100.000 kilómetros o tiene dos años, uno va a la entrega y las empresas nos devuelven una nueva a cero kilómetro. Y de esa manera el Estado siempre y las poblaciones y nuestros choferes van a poder trabajar seguro arriba de vehículos nuevos. Por suerte, las dos empresas que nos proveen, las ambulancias, nos aceptaron el plan recambio vencido. Vamos a estar entregando ambulancias con más de 300.000 kilómetros y con más de dos años. O sea que eso va a ser un punto importante. Que en un momento nosotros pensamos cambiar vehículos, que eso trajo alguna confusión aquí en Tacuarembó y en el cual el intendente, el diputado, Cusa de Matos, el propio presidente de la República, Luis Lacalle y Álvaro Delgado también, todos estaban sumamente nerviosos con ese tema que era lo que íbamos a hacer y se los explicamos y ellos nos entendieron. Que era camionetas que estaban girando mucho por mes, traerlas a lugares que giran poco. Y acá a ustedes les afectaba dos ambulancias. Creo que no va a ser necesario porque estas empresas que nos van a entregar las ambulancias se comprometieron a que pueden adelantar esas entregas. Si eso no ocurriera, nosotros vamos a tener que realizar algún cambio, pero siempre, si tiene que venir alguna ambulancia para alguna de estas localidades y que ya hablamos con los vecinos de esas localidades, van a ser ambulancias en excelente estado y en excelente condición. Es más, vendría una camioneta con 170.000 kilómetros y otra camioneta que también es muy similar, que creo que cerca de 200.000, pero son vehículos que rinden más y por el periodo de uno o dos meses porque enseguida vienen las cero kilómetros. Y desde ahí en adelante esperemos seguir nosotros para hacer el próximo cambio, si no va a ser otro, pero siempre hay que estarlas cambiando cada dos años, así tenemos todas las unidades nuevas. Para terminar, decimos que estamos muy orgullosos con lo que es la atención de salud de ACE en Tacuarembó. Son un ejemplo para el resto de los departamentos, esto lo decimos en cada uno de los lugares que concurrimos. Tenemos un porcentaje muy alto de la población usuaria, casi un 60% es en Tacuarembó, porque tienen un hospital muy bien con funcionarios comprometidos. Y lo mismo pasa a nivel de la RAP, de la atención primaria. Y en nombre de Jacqueline quiero felicitar a todo el equipo de gestión y a todos los funcionarios de la RAP, porque cuando nosotros caemos y hemos caído en policlínicas de acá, como una vez caímos en cortina y caímos en achar, que caímos sin avisar, uno ve y uno se da cuenta que no es que se barre debajo de la alfombra cada vez que viene un jerarca, sino que son lugares que están ordenados, trabajan con protocolos, son profesionales serios. Uno lo nota hasta desde el uniforme hasta el nivel de satisfacción que tienen los usuarios de ACE de Tacuarembó. A que sí que para nosotros nos gratifica mucho, porque se nota el esfuerzo que todos realizamos los que estamos en salud, que se ve, que se ve y se ve en lo más importante, se ve en el paciente. Porque nosotros acá podemos hablar, hablar y hablar y hablar, pero si el paciente nuestro no tiene la ambulancia para que lo lleve, no tiene la policlínica para atenderse, no tiene la placa para hacerse, los que estamos equivocados y nos tenemos que ir somos nosotros.